Música ¿Cómo andan? Bienvenidos a todos antes, último programa de la semana jueves, así te hago el jueves, mirá, de acá Jueves Así El último programa del año El último programa del año, gracias a Dios, es nuestra despedida Gracias a Dios, estaban podridas, ya había ni un mes, iban El último programa de esta semana, semana dura, complicada, ya necesito fin de semana 5 de la tarde y ha arrancado con los justos, hoy sí, hoy venimos Un día hay que traer una bocha y poner un arco y sacudir un penal con todo Y yo puedo asamiar un cárcel Literal, ponen ahí, chilaver, invitado chilaver, que venga que atasca un penal y se hace a la mierda ¿Por qué? No puede contar 70 lucas de producción acá Marten, ¿cómo andan todos del otro lado? ¿Cómo les va? ¿Cómo les baila? ¿Qué están merendando? ¿Qué están haciendo? Por ahí 5 y cuarto, la verdad ¿Se hace en la merienda gente para ver el programa? A mí me contestan bastante a la historia, se preparan esos mates y arranco Algunos me dicen, me armo un churro y voy Pero bueno, cada cual Cada uno, la hierba que quiere A un 2 gramos de queta Tarahui, CBC, playadito, prensado La cual se quiera Se merienda Me gusta este horario a mí Compartir la merienda con la banda Aunque nosotros no merendamos nunca acá Sí, merendamos, boludo Tomamos unos sanguchitos y eso A vos, porque no te gusta el mate Mañana podemos compartir los mates Dulces Va a compartir No, no Uy, uy, uy No, no No, no Apágamela, apágamela de arriba Bueno A ver No lo hicimos nunca ¿Podemos hacer un... ¿Se puede un... ¿Apagón de luces? Sí, boludo Ah, tampoco estoy pidiendo que entre en un elefante Son las luces que deben hacer tic y se apagan Calculo que... Claro, se apaga todo el estudio No todas las luces ¿Sí? Claro, está todo conectado a un toma Está toda una zapatilla pelada me dice Ay, Dios Mate de dulce No, yo no tomo mate de dulce Yo no tomo mate en sí Pero si Le sacaba la posibilidad de compartir unos mates Si vamos a poner mate Que sean dulce por lo menos Si no Yo no tomo mate justamente porque se toma amargo Entonces para que no me puteen Digo ya está No tomo mate Pero yo creo que es cuestión de agarrarle el gusto De que le entres por algún lado Podés ponerle A mí en un momento no me gustaba mate amargo Entonces lo que hacía era Tomaba mate amargo pero con bizcochito dulce Entonces como que Cortás Era bizcochito dulce Te tomo un amargo Bizcochito dulce Bizcochito dulce Dos termos de mate Una recé Una recé No, pero... Y así... Una dulce de azúcar Mi vieja toma mate con café No pone café Yo le meto miel No es por aún Uh, sabés que mi vieja hace con coco Está buenísimo Mi vieja hace con Tarta de acelga y... Choclo Mate de leche Me da como que es un amigo Que me está haciendo una joda Sí, sí, sí Mate de leche Me da berretín del bebu Mate de leche Sí, sí Pero sé que existe Sé que existe Un berretín del blito Pará, en serio Es el mate común Posta Claro, sí Mate con leche Es mate con leche Nunca lo probé No tomo mate No tomo mate cocido No me gusta el té Claro Y me peleo con cualquiera Infusiones No le gusta la sal No come con sal No come con sal No me gusta el limón Te faltan 55 drivers Hermano Instále los drivers, papi Te faltan los drivers Sí, sí Bueno, loco No me gusta No me gusta ¿Qué merendás? Y pasa que yo Merendo una botella de coca Con unas oreos Merenda de campeones Merenda de campeones Una coca Con un pucho Y para desayunar Ponele Vas a un hotel Tenés la playita Dos cuadras A ver que te levantás Bajás del ascensor Abrís la puerta Al paraíso Está todo Fruta, yogur Mar del plata Llegamos a las 6 de la mañana Al hotel Hotel Piola Que dijimos el otro día Pero no me acuerdo Y llegamos justo Cuando abrieron el desayuno No había nadie Entramos, dejamos la valija Y nos fuimos a desayunar Había de todo Y ahora me hice mucho De la lágrima Mucho de la lágrima Lágrima doble Se me hace muy viejo De 40 años Pero bueno Lágrima doble Igual siento que estás Todavía estás un paso El paso que te hace sentir Ya un viejo Es ya cuando pides un cortado No, así Y café negro Estás cumpliendo los 48 Vos tomás café negro No, qué asco Café negro solo y sin azúcar Perfecto No le pone nada azúcar Agarrar un pedazo de caca de perro Y clavarte en la boca Es exactamente lo mismo Total Café negro sin azúcar Qué poronga Bueno, la lágrima doble Medialunita Medialunita de manteca Siempre Sí Sí o sí O sea, lo principal Lágrima y medialuna Eso sí o sí Y después el resto Va a ser Nuestro teta de jamón y queso Algún huevo de huevo Pero, ¿soy de hacerte Ponerle tostada con queso y mermelada O eso no? Vos vas al quilombo Vos tratas de ir al quilombo Sí, a mí me gusta A mí me gusta desayunar Claro, corte Que sea lo más parecido En almuerzo ¿Entendés? Claro, desayunar Puglenta ¿Vos vas a un hotel Que tiene desayuno? ¿Vos vas a un hotel Que tiene desayuno? ¿Mezclás de todo? Mezclo de todo ¿Un salado? No, no, no O sí Yo soy la persona Que mezclo Ponele También Lágrima doble Ponele Y me pido Poner la merienda de acá Me pido Tostada con palta Y no sé Algo dulce Una medialuna Ponele Entonces Un mordisco De salado Le meto un dulce Sorbito Petaquita de coñán Saco la petaquita Destapo Un whiskycito A las flas A las media de la mañana A ver, bueno Vamos a sentarnos Vamos a sentarnos Porque esto Si no Demasiado tiempo parado Estuvimos igual ¿Cuánto estuvimos? ¿Cinco minutos parado? Un montón Chorizo Me cae todo Te lo juro Che, posta Está chorreando Cagadas 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 Everywhere Cagadas Everywhere Cagadas Lo peor es que iba a decir ¿Quién puso la lata Atrás de la compa? Y lo hice yo Es muy pelotudo Sí, muy pelotudo No, alegrazo Atrás no pasa nada Atrás no pasa nada Hacemos malabares invisibles Miren lo que estoy haciendo No presten atención ¿Qué cámara está? Uy Me agregaron una más No me puedo mover muchachos Quedabas el plano vacío No me puedo mover Sinceramente Acaban de bajar las acciones Igual lo lejo Que teníamos un trapo No, no me van a dar una moneda A mí no me pagan nada Igual Pimpiano Pimpiano es testigo De que yo llegué Y le dije Hoy estoy así O sea Muchachos Esto es todo Es a pulmón acá Esto es a pulmón No se crean que Viste que no sé En la NBA Estaban jugando un partido Se cae un jugador al piso Porque comparabas con la NBA No, no, pero Un partido de NBA Se cae un jugador al piso Que tiene la camiseta Traspirada, obviamente Automáticamente Paran la jugada Viene un chabón Con un secapiso Con un secaplata No sé qué mierda Eso Encima Ayer Mandaron un mensaje Che, tratemos de dejar el estudio Como una Una roña Que a mí no la espina Igual Lo we No, la hora que Hicimos una previa Sí, total Lo bueno De que no haya Gente Es que nadie Se entera Nadie se entera Esto Bueno, salvo por el crisis Mañana más en el lice Van a enterar Sí, sí Hacele, hacele Pasá, pasá tranquilo Chicos, para que lo conozcan Él es el cerebro del programa Gracias a él Este programa sigue con vida Él es Fede, nuestro productor Olor a speed que hay Sí, baño de boliche No, olor a previa Olor a previa Visto cuando quedan las latas tiradas Los vasos Un bolito de speed Ay, Dios mío Este pimpián Igual fue Che, eh Era Era chivo lo que queríamos hacer Pero salió mal Teníamos una acción con speed Nada, me quiero morir Bueno, boludo Igual esto está bien Esto es como Ay, mirá allá el fondo Me matás allá El plano con nosotros Lo ha echado acá Te lo meto Pará, mandame Le vamos a tener que hacer No, se le rompió el chasis Le vamos a tener que hacer Chasis nuevo Ah, pero acá te hicieron Un quilombo de cable Tremendo ¿Quién tocó acá? ¿A dónde lo llevaste este? ¿A dónde lo llevaste este? No ¿Electricista matriculado te dijo? Ah, te vieron la cara De boludo, pibe No, mirá lo que es esto Es un desastre Mirá lo que es esto No, esto lo vamos a tener Que hacer todo nuevo Esto te va a salir Un ojo a la cara Ya te lo digo Eh A vos te cambiaron las gomas Pero tenés rota La dirección, negro No sé lo que te hicieron acá Apaseo Cuando te cambiaron Cuando te cambiaron la La llanta Te romperon la dirección manual Te hicieron mierda No, te ataron la dirección Con una gomita, amigo Esto no va acá El caño escapa Y te pusieron un rollo de cocina Lo difícil que es Lo difícil que es Lo difícil que es laburar conmigo Yo siempre Bueno Escucha, escuchá Voy al baño 15 minutos Y arrancamos, chicos Bueno, ahora Ya estamos para arrancar Mamita querida Bueno, boludo Ustedes también me dejan a mí acá Haciendo un programa Como si yo fuese un tipo ¿Para qué te pones a cargo de algo? ¿Para qué te pones a cargo de algo? Que no sabés, flaco Hoy Hoy es un programa muy así Pero ¿Por qué? Una vez a la semana Tenemos que tener un permitido De un programa En el que, no sé Estamos mirando una P Venimos de Improvisar bastante Porque, bueno Cuando recién arrancó Me dio como que le metimos Venimos a meter un buen string Con el profesor Venimos de venir disfrazados De Roy y el zorro Venimos a meter un buen string Con el calle Un stream peli banco Me dicen de arriba Stream peli Total Una vez Podemos hacer un bingo Banco Allá bolillero Claro, acá Track De Sí, sí Con señoras De geriátrico ¿Señora de geriátrico? Y sí, con señoras Un día me crucé Con una Acariciando la pantalla Yo juego siempre con eso Cuando Cuando estremeo Timba Y un día fui al casino Con Melenia Había una Parecía la pantalla Y le pegaba Le pegaba Golpecitos A la máquina Le decía Señora, no sé Quién le dijo Que eso le va a dar resultado Pero No sé de dónde salió El mito Que acariciaba la pantalla Y como Vamos, vamos, vamos Es que yo creo que Los viejos No entienden Cómo funciona Una pantalla táctil La tecnología Y como que Como que Flashan Que No sé No, algunos La acariciada No, la acariciada Es una costumbre No, no Pero yo he visto Vídeos de señoras Que la pantalla Bueno, no le voy a pegar al aire Pero la pantalla Está acá Y le hacen tipo Sí, sí, sí Igual Pará, pará Yo he sido testigo De la que las pantallas Los bingos medio chotos Andan al medio Como el orto Anda al medio Como que Dale Y te ponés Ya, venís perdiendo Venís dos lucas abajo Y ya, te ponés el culo Ay, Dios mío Bueno, como pimpe Viene el signo Últimamente Para acá, ¿no? Para acá Ahí Tuqui Donde más te guste, Rey Ahí estamos Así que Preguntame vos Batime el precio del dólar Quiero saber el precio del dólar Dólar hoy ¿A cuánto cotizan el oficial Y las otras opciones cambiarias Este jueves 9 de febrero? La cotización Minuto a minuto De las distintas Alimentativas Para hacer celulares en la Argentina Ya, te digo el precio Sí ¿Se puede comprar dólar Coldplay al final? ¿Se puede? No, ¿no? Es solamente eso Para pagarle Claro Pero ponele Cuando se podía pagar Dólar Coldplay Podía venir un X Y decir Loco Tomá ¿Te compro tanto? Entiendo que se usó Solamente para hacer pagos Ah, ¿solamente para pagos? Claro Ninguno boludo El dólar oficial Este jueves 9 de febrero 188 para la compra 196 para la venta Ah, si fue a la mierda Me importa Tres carajos En tanto El dólar Baja Dos manguitos Cotiza 3.75 para la compra Y 3.79 Para la venta En la City Porteña De esta manera La brecha Con el mayoritar Se ubica Para la compra O sea, siempre dice Cuando bajo Sube para la compra Para Igual Claro Si yo sin entender Esa de 3.75 Claro Comprás y vendés Es 3.75 para la compra Y 3.79 para la venta Es Comprás y vendés Y te ganás todo el tiempo Claro Claro Depende Si vos lo vas a vender Te lo da más barato Y si vos lo querés comprar Te sale Claro Sí Es el mismo book Que entendemos nosotros Pero de chabones Que la vieron antes Y que tienen banco Claro Que tienen cuevas Vos cambiás el O sea Y si vas al banco Te lo cambian al oficial Sí o sí Sí, en el banco Sí o sí Para comprarlo al oficial Pero no rinde tampoco No, comprarlo al oficial sí No Yo intenté comprar al oficial Y me terminó saliendo mejor De comprarlo en una cueva Al oficial Al oficial no rinde Porque al oficial El precio te dice ahí Le tenés que sumar El impuesto de acá Que el 20 de acá Que el 60 Que este Que el otro Que el 50 pesos Que el 80 pesos Y te sale quizá Un peso menos que el otro Sí No tiene sentido Para comprar sí 196 Pará que te sumo El impuesto al dólar país Impuesto al dólar Te quedan 4.70 No, literal Ponele Mirá ¿Cuánto está el dólar El blue? El dólar blue Cotiza 3.75 Para la compra 3.79 Para la venta Bueno El oficial Con todos Los chichis Y los víveres Debe estar 3 pesos menos ¿Entendés? Y encima Te dejan comprar 200 dólares 20 dólares 200 dólares Claro Porque ponele Que vos tenés Netflix Y en Netflix No sé cuánto sale Ponele 2 dólares Ya no podés comprar 200 Podés comprar 198 Ah, aposta No, no Los más ladris Los más ladris Los más ladris Cuando vas a comprar No te dice Por qué no te venden 200 Tenés que ir bajando Lo bueno Lo bueno está En comprar En los free shop Que te cotizan En dólar oficial Comprar con tarjeta O Que pagás El dólar oficial Después no pagás El dólar oficial Dólar turista Dólar turista Que son 3.90 El dólar turista Es el blue Más el 60 Un chorreo bárbaro Ay, Dios mío Che, el papel higiénico Lo voy a correr el plano Porque queda ¿Te quedó speed? Sí ¿Crees? Contame por qué Elegiste líder De speed Me tiene el chido No, no No, no Ay, Dios mío Programa 9 del 2 Ay, Dios mío Hoy estoy con una paja Hoy me comí Almorcé Dos y media a la tarde Eso está mal Porque yo almorzo Dos y media Después me queda como Cuarenta, cincuenta minutos El pedo en casa Antes Yo tengo que almorzar Cuando voy a salir Almorzo A ver las cosas salen Porque vos almorzás Almorzás algo medio pesado Y esos cuarenta, cincuenta minutos Te tirás para abajo No, me arruiné Encima para colmo comí Le dije Vamos a comer Me dice Hay milanesa Un arroz con huevo Cortés Tranca Ah, me comí Cuatro milanesas Cuatro milanesas Y ocho calentos milca Me tiré a la cama Y dije No voy a comer ¿Los milca tuvieron de más? Ah, las últimas dos milanesas Ya tuvieron de más No, pero si te comiste Cuatro milanesas Dos milca Los dos milca Te voy a hacer a los chiquitos Los bonos Pero, pero Chocolate con cuarenta y cinco Estaban bastante peor Las tuyas Estaban buenas Estaban buenas Sí, estaba buenas Más que nada Pues se ocupó también En la forma de las respuestas Creo Que eso también La consigna del saludo Como si te estuviesen apuntando Como un naca Fue tremendo Fue tremendo Por eso está bueno No sé por qué No sé por qué No sé por qué La noté enamorosa Esa pregunta no es amorosa Y la metí No sé por qué La noté ahí Capaz que Se me ocurrió Me metí Escribí Ni vida Donde la metí Preguntas amorosas Tenía que mandar un saludo Como si te estuviesen apuntando Con un naca cuarenta y siete Qué lindo es Steam Ayer con la fría ¿Te vas a tener una familia ayer? Estaba jugando counter Literalmente como un esquizofrénico Y entró mi familia Y mi mamá me preguntaba cosas Se me subían en el chat El negro me caleaba en el counter Literalmente casi me explota el cerebro Hoy tengo ganas de jugar un poquito el counter Yo toco la compu hace un montón Siendo me da paja En el que estremeo acá Como que me liberé totalmente De la computadora y dije listo Ya tengo Ya toco cerrando la compu Hoy justo se fueron los chicos diciendo Es el día internacional de la pizza El día de los alimentos más nobles Y acá hay fiero Para mí los alimentos más nobles Son los fideos ¿El alimento más noble Que dijiste vos de pizza? Sí Te salvo cuando no querés cocinar No faltan las predias Igual sí En ese sentido ahora Es como que es práctico Es salvador ¿Y podés poner cualquier cosa? Los panchitos Pero yo ahí Yo quedo afuera Claro Vos podés comer pizza Fideo Arroz Todo lo noble Menos pancho Claro Los panchitos hornores también Pero Siento que la pizza A pesar de que no es de mi mayor elección Tipo Yo tengo que pedir el delivery Y no sé Lo último que pido es pizza O sea Como que siento que me puder Y yo haciendo la pizza Pero es verdad No sé Tener 15 personas en casa Bueno Como pizza Pedimos una pizza Es lo más Para mucha gente Previa Hacemos la pizza Cumpleaños Hacemos una pizza Hacemos una pizza a la parrilla Llegaste tarde A tu casa Tardos hablando de dentro De lo normal 11 y media Ponele Que pido Siempre hay una pizzería abierta Hasta las 12 por lo menos De una pizzería abierta O sea No No te fijas No te fijas Y hoy es el día internacional De la pizza Vos como la preferís ¿A la piedra o al molde? A la piedra ¿Belly? Al molde ¿Al molde? ¿Fede? A la piedra Casi ¿Vos? Belly todo lo que le gusta Lo tiene tatuaje Increíble Sí Es como Tal cosa así Tatuaje Bueno Me van a agarrar Pero no sé cuál es A la piedra Y cuál es al molde Al molde es la que Es sentido común A la piedra Es a la piedra Y el molde Es alta Claro Es como No era tan difícil Bueno No lo sé No lo sé Como decir No sé A la piedra A la finita Al molde La lancha ¿Puede ser? La que es tipo De cucholo Es depende Tiene que estar buena A veces te dan La piedra Crocantita Está buena Pero cuando te la dan Sí, es que depende Eso de la pizza Que parece una piedra Que parece una piedra Literalmente Obvio, obvio Cuando la pizza Está así de derecha Que la agarrás así Y queda así No, es incomable ¿Qué es una galletita? A mí pizza A galletita No me gusta Que la mordís así No, no Tiene que tener un Todos sabemos Todos sabemos De lo que estamos hablando Me gusta bastante Al molde Pero también Cuando es muy ancha Tipo torta No, no En su medida Digamos En su medida Pero banco Pasa al molde Banco pasa al molde Quiero confesar algo A ver Me molesta mucho Cuando vas a un cumpleaños O algo O una juntada Lo que sea Y sacan Somos 180 Y las pizzas Salen cada una hora Ay, es terrible Como el otro día Cuando fuimos a comer sushi Llegás y comes Una porción Y tenés que esperar así Nos matabas Teníamos con un hambre Bárbaro Comprale A nosotros nos pasó Una vuelta En un viaje Éramos como Veintipico En una pizzería Y salía Una pizza Cada Cuarenta minutos Y era como Pero te pedimos Muzarela O sea, tampoco Era que habíamos hecho Un pedido Y era como Sí, no pasa Que el pedido fue Está bien Pero te estoy pidiendo Una pizza cada cuatro Cada cinco Algo No, no había chance Está hermoso un montón Aparte, es una pizzería Claro, era una pizzería Es una pizzería, flaco Sos los paletes de una pañalera ¿Qué sucede? Se está pidiendo pizza Hermano Bueno, pará Claro Yo de chiquito Solía ir a mucho O se solía ir a muchas Pizzerías libres Siento como que ya no hay muchas ¿No? No ¿Ya no hay muchas pizzerías? Para mí no ¿Sabés que nunca fui a una pizzería? ¿Nunca fui a una pizzería? No Era muy común que te traigan Las más comunes Para las pizzerías Pizzería de salchicha Esa te iba a decir El guachín era típica Uy, salchicha Pizzería de papas fritas De papas pie De papas pie Total Pasa que bueno Ahora la gente De nuestra generación creció Si voy a contar una mierda No, no, cancelé esto Que es literalmente El paladar de un nene de ocho años Cosa que le presta fe Y ya no hay Salchicha y papas pie Eran las principales Sí Algunas eran tipo a caballo Eran con huevo frito Uy, pará Tengo una anécdota Yo cuando tenía Dieciocho Dieciocho Diecinueve años Ya de terminada secundaria Estaba laburando Vendiendo viajerizado Con Baxter En Quilmes Y vendía viajerizado A la mañana Y a las dos de la tarde Me iba al call center Laburaba En el primer call center En San Martín En 439 Toxiaísima Entonces claro Yo a veces me llevaba Para comer Porque yo estaba Toda la mañana Y a mediodía Me iba para Para el call center A veces me llevaba Para comer Y a veces no A veces no había nada Para comer en casa Y me iba así Pelado Con plata Había cargado Las uvas Y me quedaban Solo 100 pesos Para comer Y yo soy Bueno, me voy a comer Con eso Pero tengo que acompañarlo Con una gotillita De coca Y yo decía ¿Qué como con 100 pesos? Usaba un chito Y ya me salía 70, 80 pesos No me quedaba Para las cocas Yo tenía 100 pesos Literalmente Iba caminando así Yendo para la parada Del bondi Y bueno Un día compro una alfajora Allá en el labur O el alfajor te salva Un localcito Ahí en Quilmes Centro Una cuadra antes de Cronos Pizza libre Bebida libre Más postre 100 pesos No No tenía empanada libre también Empanada libre Es verdad Pizza libre Más empanada libre Más gaseosa Más postre 100 pesos Listo Miro así adentro No había nadie Mi lugar En el mundo Yo automáticamente dije Sí Voy a cruzar Cuando miro en en ahí Digo Esto tiene veneno Para rota Así Están echadas Cuando el lugar No hay nadie No había No es que O sea Literalmente la moza Estaba sentada así Mirando la tele con el celular Peor es cuando el local De al lado Está rebalsado de gente Bueno y enfrente Estaba la farola Y es como Ahí no hay nadie La farola está Está la pelota La farola está Listo Yo dije Ya está Estaba dentro de acá Me empiezan a entrar Y salir Entonces yo digo Bueno así sabe Ser un Pepsi En botella de vidrio Y me servía más Y dije bueno Arrancamos Piola ¿Así yo salíble también? Sí Te salían Te salían vasitos De los de plastiquito así Pero bueno Podías tomar lo que quieras Y empiezo a traer pizza La pizza que me traen No me acuerdo bien de qué era Pero me acuerdo viste De ver el queso Amarillo y aceitoso De que la recalentaron Ya un par de veces Como unas 3-4 veces Sí Sí Que era la última porción De esa tabla Y dije Por 100 pesos Mirá que acá Me acuerdo que comí 7-8 porciones de pizza Y dije Ahí empanadas Sí, sí Me dice Jamón y queso Carne de pollo Una de jamón y queso Una de carne Las empanadas estaban buenas Y digo Antes de pedir el postre Le digo Yo leí bien 100 pesos Claro Ahora veo que leí Como un culo No sé 120 Y no tengo No No, no 100 pesos Ahora no sé El plato Te tomaste Trabajo vacioso Son 60 pesos más El postre Ya estábamos la vez Y me dice Sí, sí 100 pesos todo Segura Yo te aviso No tengo más O sea Tengo 100 pesos Para la propina tengo Claro O sea Es más Te los doy ahora Para que ya te comprometas conmigo Entendés qué Es ese precio Y de postre Me dieron un flancito Con dulce de leche Completo Completo Pipón Creo que estaba de liquidación El lugar Porque al tiempo No lo vi más abierto Así que Están sacando las pizzas Que le quedan de marzo Ay Dios mío Los paquetes de harina Levadura Se querían sacar Todo encima Todo encima Todo ¿Qué piensan la gente Del otro lado? Es de las pizzas Estilo napolitano Finita Y con borde ancho Napolitano ¿Qué es con tomate? No Es el estilo de la pizza Estilo napolitano Claro Las que son las Cuando fuimos a comer A Astor pizza ¿De verdad? No, yo no fui a Astor ¿No? No fui nunca a Astor Que son más chiquitas Son redondas Tienen el borde Un poco más Grueso Y son finitas Y la doblada ¿La piola? Uf Sí, yo banco Sí, yo banco bastante Pero es Cuando tenés ganas De comer esa pizza Cuando yo tengo ganas De comer pizza Me voy a comer una pizza Sí, pero Eso es como Otro tipo de pedido Es como Bueno, quiero ese tipo De pizza puntual Claro Sí, sí Es como más selectivo Tan buena Sí Y después yo tengo El debate constante Con mi vieja Que a mí me gusta Con mucha salsa Y a ella le gusta Pintadita nada más Y es como Que siento Que estoy comiendo Pan con queso Claro Y para ella Le pasa al revés Como que Claro ¿Ustedes prefieren Más bien salsa O no? Yo prefiero La pizza cargada A mí me gusta La pizza chorrea Sí, igual ¿De salsa? No, no importa De todo No tanto queso No, pero Que tenga buen El queso Para mí tiene que estar justo Ni más ni menos Tipo, no me escatines Cuando tiene más salsa Que queso No me gusta A mí me gusta Que tenga más queso Que salsa Tipo la de Uy Que la de Uy Era una pintadita Claro ¿Qué es eso? Igual eso La de Uy Agarraban una cucharita Fruta noble Uy Agarraban una cucharita De té Salsa Hacían Tic Y con una cucharada Sopera Le esparcían la salsa A una pizza Así era Te hacían así Tic de salsa Y le mandaban Blum Haceme tiranero Haceme de ver Que nos queda Una caja de puré De tomate Para dos meses Una ¿Tu gusto preferido de piso? Napolitana con ajo O sea La de tomate con ajo Ok También ¿Sí? Sí ¿Fed? Napolitana No falla nunca La fugaceta Pero la rellena Fugaceta rellena Fugaceta rellena ¿Sabes que yo nunca Entendí la diferencia Entre fugaza y fugaceta? ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que fugaza Es solo cebolla Y fugaceta Es cuando está rellena De jabón y queso Y claro Con que tiene La forma Pará Pará Yo me tengo ¿Cuál es la faína? No la faína No Estamos en otra cosa La faína es la que La que es garbanzo Claro No tiene nada O sea Podés igual agregarle Es lo que acompaña a la pizza Y la fugaceta Es la que tiene cebolla Claro Fugaceta es de cebolla Pero pará La fugaza La fugaza y fugaceta La fugaza ¿Tiene cebolla Y también tiene queso O solamente cebolla? Buena pregunta Eso es lo que nunca entendí Boludo Creo que cebolla y queso La fugaza no tiene muzarella Tiene parmesano Y la fugaceta Tiene muzarella Entonces a mí me gusta la fugaceta Entonces a mí me gusta De jabón morrón Y entonces A mí no me gusta La pizza de cebolla Listo No, entonces a mí me gusta Guiso de lenteja Fugaza es sin queso Dicenlo Queso rallado tiene Por eso Tiene queso parmesano Y no tiene muzarella Gusto que acá Nadie O sea Va a una pizzería Y se piden toda Una porción de pizza Gusto que acá Ninguno pediría Creo que vamos a estar Todos de acuerdo De ananá Ninguna Acá ninguno Te matas Te arruino piñe ¿Y de palmitos? Y eso sí Ah, viste Ahí entras ¿Palmito no? No No, yo tampoco ¿No? Nada de palmitos Pero pasa Yo soy fanático De los palmitos Yo me como Una lata de palmitos Y me como los palmitos Tipo solo ¿Pero con salsa golf? Sí Claro ¿Por qué al palmito Se le pone salsa golf Y no ketchup Boludo? No, no sé Pero es No, no Le podés poner cualquier cosa Le podés poner cualquier cosa Lo normal es salsa golf Queda mucho mejor ¿Por qué? No, porque es el aderezo Que queda bien Con el palmito ¿Pero con el ketchup no? No, no No digo que no A mí me gustan los palmitos Yo soy un asqueroso Yo como que cosa Hasta el más fanático Del palmito Yo como los palmitos Con ketchup Me da un bife Es como algo sagrado El palmito Que es con salsa golf Claro Quedó como instalado Yo como Para mí en verano Lo mejor que hay Es un sanguchito De La figacita Jamón, queso Palmito, salsa golf Es una locura Es una locura No tiene nada que ver El palmito No, es una locura Es una locura Sándwich de miga De palmito, ¿no? Es que Bueno, igual Yo caso particular Pero a mí Porque no me gusta El palmito A mucha gente Igual No le gusta casi nadie Es como esa Meos, alegría ¿El palmito De dónde viene? Voy a decir una burrada ¿De una palmera? Yo pensé lo mismo Me encanta que vean Borrarlo la miga Escultura Escultura Te ponen un arma En la cabeza Y tenés que elegir Un gusto de pizza Para toda la miga Literalmente Igual viene de la palmera ¿Viene de la palmera? Es lo más noble que hay Palmera Árbol noble ¿Y qué es? ¿Una fruta? Como lo del centro Claro ¿Pero cómo? ¿Qué aplica? Como el bambú ¿Viste cuando el mono El oso abre el bambú? Sí Lo de adentro Es como medio eso Sí Claro, es palmito No es nada No es verdura No es fruta No es palmito Es palmito Claro ¿Como la galletita? Claro O sea, la factura Las palmeritas Vienen de la palmera Hacen galletitas Que tienen todo Donde la exprimen Hasta lo último Nomás que puedan La palmera sale todo Todo sale de la palmera Ay, Dios Gusto de pizza Si me ponen un arma En la cabeza Jamón y morrón Pasa que mi favorita Es la de La de Napolitana con ajo Pero ¿Cómo extrañaría La muzarella Creo que salvaría La muzarella La favorita tuya Napolitana con ajo Pero dudo que puedas comer Toda tu vida Yo creo que podría comer Toda mi vida Jamón y morrón Pero el morrón No te empieza a caer mal A mí cada tanto Lo repito Si no Es como que También Se complica Sí, sí, sí Jamón y muzarella Claro Más por ahí Igual La pis El tipo Fui al jamón El jamón Pasa que ¿Vos elegís jamón? ¿Vos elegís solo muzarella? ¿No es solo muzarella? ¿Elegís jamón? El peperón y jovillo El jamón y muzarella Si vos elegís el gusto Para toda la vida De última Un día lo comés con jamón Y un día lo sacás jamón Y comés No es mala Es un fenómeno Es un fenómeno Tenés dos gustos En uno Es un fenómeno Pero si no haces Napolitana sin ajo Claro Ahí está Napolitana sin ajo Soy tremendo Buggeé el sistema excelente ¿Sabés qué le acaba de buggear? Lo buggeé Lo buggeé Música Estoy como Estoy como Igual que no bancan la de ananá ¿La han probado o no? La pizza con ananá No Es que no me gusta la ananá Pero digas No, no la he probado Pero sí me gusta la ananá Pero no la probé Yo no O sea Yo no llegué a probarla Pero es como que no Está ahí No me da a probarla Como prefiero Antes que probarla Como una pizza normal Este ya la vio, che Este la vio, eh Este la vio, eh La pizza se acompaña Con birra Vino Fernet Bermud O gaseosa Vos sos de los que la acompañan Con Bermud, ¿no? Yo soy un tata Sí, sí El fe es un tata Sí, sí Claro De control me dicen ¿Qué es Bermud? Para los jóvenes Porque ya no se usa tanto el término Yo sé lo que es Pero bueno Por ahí hay gente que no lo sabe Es un vino con especias Que se fermenta así Es insano Es un Bermud, ¿no? Claro Mirá Todos los días aprende algo Un Bermudcito Se baja con soda Tuqui Yo creo que el Bermudcito El Bermudcito No es ni de clase alta Ni de clase baja Es un clase media No sé Es una vida muy rara de ver No, no No va a sombar ¿Pero se disfruta? Sí ¿Con la pizza? Para mí sí Y el Bermud se Antes para lo menos se tomaba Yo le mando Vasito de coca Sí, total ¿Cómo pisa? Vasito de coca total Eso se puede hablar, boludo, también Hay algunas comidas que se comen con distinta bebida Yo, bueno, yo tomo todo con coca cola Por eso siento que a veces no la disfruto tanto Por ahí siento que la gente que toma más agua Por ahí, no sé Me hago una pizza y estoy tratando de tomar agua Me voy a traer una pizza con un vaso de coca fría Y lo disfruto Ya Diez veces más Con mucho gas Sí No hay peor cosa cuando te traen un vaso de coca medio fiero O cuando te traen un vaso de coca sin gas Ay, por Dios Cosa horrible O cuando te das cuenta que son esos jarabes horribles Que usan genéricos Que no tienen ni sabor a nada Es como Es naparón Claro, son jarabes Los de los cines, McDonald's Son jarabes Yo no pido los Barger o McDonald's Ya no pido esos O sea, siempre Nunca como en el lugar Siempre pido para llevar Acá, te dan botella Claro, ahora en algunos Ahora dan botellas Ahora, sí En el Mac no dan botella de coca, ¿no? ¿Eh? En el Mac no dan botella de coca, no En Betos Uy, el gordo Beto El gordo Beto la viene laburando Los lomitos Eh Pero yo creo Bueno, yo acompaño todo con gas O sea, para mí Para mí Lo digo yo que soy Dentro de la generación Joven No como Fede Que es su tata Eh Pero el escabio en la comida No Eh No me gusta la birra Tampoco como decir Pero No podría escaberme Fernez me gusta, por ejemplo Pero no me puedo tomar un fernez Comiendo No tengo que pasar Tenés que andar ya Ponele Estás medio picado No, no Pero Estás en una juntada Recién te armás un fernez Y justo sale la comida Y bueno, fue Lo como con fernez Ya fue Claro, medio como que te cayó de prepo Pero si vos tenés que elegir No te elegís No, no Un vaso de carne Siento que el escabio como que no Como que Contrarresta ¿Te gusta el vino? Sí El vino tinto tipo Sí 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 ¿Cómo? Sí, cuál sí El vino como condimento Sí El abuelo, dice El abuelo de Marian acá Eh Yo siento que somos No sé, siento que nunca le va a poder agarrar el gusto al vino No soy de esas personas Yo igual le fui agarrando cada vez más el gusto al vino Yo me miro De acá un par de años 12 años, bueno, eh Con 30 y pico, 40 Y yo me sigo viendo Por ahí ya me puedo ver con barba Con cana Ya pelado De lo que vos quieras Pero me voy a ir sirviendo comiendo con Coca-Cola No me veo Mi viejo compra los packs de Coca-Cola, eh O sea Lo único que toma es Coca-Cola Es un adicto Total Diabético, pero Pero Coca-Cola Claro, me veo hoy Pero yo no me veo tomándome ponerse Porque si yo siempre decía Eh, capaz que más de grande le agarro gustito Pero yo me veo a los 40 años Yo no me veo tomando unas pastas con un Un buen vinito Ni en pega No hay chance Coca-Cola Coca-Cola Como un tene de 12 años Y me hago Por ahí de grande vas a un restaurante Que se yo Tomando un vinito Coquita cero No, pero yo creo que el vino es más para Para una cita o algo más Son como más momentos Yo lo tomo El vino es los momentos Pastas dicen que va a comer Las pastas vas con vino Carne también Carne está bien Pescados Digamos Hay distintos vinos para acompañar las comidas también Una vuelta final de cata de vino ¿Un buen vino? ¿Puedo decir marca? Sí Acá se puede decir Tengo una gata de pib en primer plano Alguno Catena Zapata Unicacia Son marcas Sí, sí, banco El Vichy Bosca ¿El Vichy o Luvichy? Luvichy Luvichy Bosca Luvichy Bosca Me hizo mañana Tremendo Sí, vale Yo te tiro Pimpe, menos onda que una escuadra ¿Qué onda, Bruni? No Eh, Garza Bañalo de todos los canales Todos, todos Todos El mío El de Marto El de Juanjo El de Grafo El de Goncho El de todos 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 El de Grafo Sos tremendo tonto, amigo Corta Ahora va la pregunta Todos, todos Sí me retino No, sí me retino ¿Banca en la farina? Yo la empecé a bancar Hace poco Siento que la farina Te lleve Claro, me pasa eso Como que como menos pizza Terminás comiendo menos pizza Claro Pero labura Sí, sí Es como una guarnición de la pizza Así lo veo yo Al meterla entre Entre una y otra porción Metes una farina No, no Eh Yo lo pincho abajo de la pizza O sea, corto la pizza Tengo ya la pizza en el tenedor Le meto un pedacito de farina Abajo Buena Me da una buena salida ahí Sí Pero no soy fanático Y depende de la pizza ¿Depende la pizza? Sí Depende de la pizza ¿Cómo sería Depende de la pizza? Claro O sea, hay pizza Que no se puede llegar a comer Con, digamos Con la mano Por el tipo de pizza Ya sea ponerle la que es El almonde Por general Sí Se puede agarrar fácil Con la mano Pero hay otras Que O por lo que tengan encima Y eso No se puede llegar a comer Con la mano O sea, tipo Son muy enchastres Mucha aceite Enrolladita Claro Termina siendo un quilombo Igual Si voy a la elección Es sin cubierto ¿Cómo? Sin cubierto ¿Sin cubierto? No había cosa Que moleste más Que ir a comer la pizza ¿Cómo vas a comer la pizza? Para, una vuelta No, eso también No, eso también Estás pagando tu plato Yo estoy pagando lo mío Dejame que coma Como si me cante El forro de las pelotas ¿Cómo vas a comer la pizza? Bueno, loco Igual yo el peor que vi Fue comer una empanada Con cubiertos Ahí ya me parece un montón Yo normalmente Hago una falta de respeto En el asado Yo le pongo mayonesa al asado ¿Van acá? ¿Van acá? No, no, no Esa no te la van acá nadie ¿Cuál van acá? Yo le mando A veces le mando Mayonesa al choripán Mayo y chimie La burla A mí no me gusta el choripán La burla ¿Hasta ahí voy? Ahí te sigo Sí Pero a mí yo estoy en un punto En el que no me interesa Agarrar el paquete Natura de dos kilos Y mandarle adelante de todos Con total impunidad No, sí, onda No me importa No me importa Lo que piensen ustedes Me importa O antes de mandar al chico Sí, mandar al chico A la familia Por ahí No me siento Y como lo que se me... Además Un día voy a agarrar Un tarro de dulce de leche Y le voy a poner así A la bondiola Y le voy a mirar a todos Diciendo ¿Qué pasa? Una cosa que me molesta más Que te critiquen Lo que estás comiendo Cómo estás comiendo O qué le ponés No minché las pelotas Una cosa que me molesta mucho Que te coman el plato ¿No te hinchas las pelotas? Depende de quién Sí, depende de quién No, yo minché las pelotas Total A mí me molesta mucho Nada, nada Minchas las pelotas Sobre todo cuando a alguien Le dicen ¿Te sirvo, boludo? Me molesta mucho Cuando me piden Un mordisco de la burger A mí me molesta A mí me molesta Es cuando estás comiendo Y viste que empezás Como a separar Qué parte vas a comer después Viste que Como que dejas eso Para el final Y te lo sacan Tipo porque justo Te agarraron Y es como Vengo dejando ese pedacito Que se veía perfecto Es como Yo soy No Angurriento Este está mal Ay, me saca A mí me lo hacía mi viejo Yo soy angurriento A niveles No me terminé la milanesa Y me agarro otra Por las dudas No se las terminé Eso te banco Por eso hubo un montón En la mesa ¿Entendés? Y yo ya me comí dos Y por ahí quedan dos milagros Y tú Ya me agarro una ¿Entendés? Tengo apretado Eso está mal ¿Qué piensan de la pizza En cucurucho Que se vendía en la playa? La famosa pizza en cono Sí, pizza en cono Carlos Paz también se vende No sé cómo se come Viene un cono Con tenedor No entiendo No, va comiendo así Claro, porque lo da Ya Yo pensé que era un cono Tipo como el de papa frita Que la metía dentro Sí, sí, igual sí Pero es de pizza Es de comida O sea, el cono Está hecho de pizza Digamos O sea, lo podés comer el cono O te dan cono de cartón Te dan porque sale caliente No, boludo La pizza metía en un cono En un cono de cartón De lo de cartón Claro ¿Y cómo se come eso? Así, boludo O sea, va sacando la pizza Y comiendo Claro Hice una pelotuda Hice una pelotuda Prefiero más el cono De pizza, última O sea, hecho con la misma pizza ¿Ves? Que te dan la porción de pizza En cono Sí, pero comer la pizza Dentro de un cono de cartón Tipo cono de papa frita Pues se me aburde La saco y me come la porción Me metí la porción Flaco, ¿qué te haces el innovador talado? Te calentaste ¿Qué te haces el innovador? Pero tú me la cobrás 170 pesos más la porción Me metí la porción Me metí la porción Y con arena Total, claro Choclo en la playa Hay inventos que Choclito en la playa Con manteca ¿Lagura? Sí, mucho manteca ¿Lagura el choclito en la playa? ¿Yo? Sí, banco Sabelo ¿Belly? Choclito en la playa ¿Lagura? Sí Si querés decir que no Sí Nos agarramos piños Vos ya sabés No, no, ya está Ya sabemos que acá La primera que nos contradecimos Se cancela el programa directamente ¿Hay límites con la pizza? Tipo banca En cualquier gusto O sea, lo más tradicional Es pizanesa Esa pizza con milanesa Es a la banco Es un buen invento, por ejemplo ¿No? Es un buen invento ¿Cómo? Milanesa y arriba una pizza Claro Pizanesa O sea, no Es como una Una que es gigante Una vez mandaron a la esquina A banco Patinesa ahí Esa no la probé Me siento De facto Y Matambre a la pizza para mí Para mí es la mejor combinación Sí, Matambre a la pizza Matambre a la pizza Labura Matambre a la pizza El gol de media cancha Son las dos mejores cosas Que se mezclan Matambre Y pizza Top tres pizzerías A ver cuántos están acá A ver qué ¿Pusiste algunas? No, no Libertad para ustedes ¿Qué les gusta? Yo voy a poner Tengo dos No soy mucho de habituar pizzerías Voy más que en Alas Que por ahí Los pibes dicen Vamos a bater pizzerías Y voy Pero O Guerrín Sí Y una de Avellaneda Allá de Sarandí Es Los Tres Haces Lo demás de Nietzsche Pero Si un día pasan por Sarandí Es muy pizzería Es como Guerrín Pizzer paso Pero está Hace muchísimos años En Sarandí Grondona Iba mucho A Los Tres Haces Ya ya Vito Van allá En Sarandí Grondona De Grandona De Sarandí Esas cosas que dice Eso es del momo Eso estás agarrando Cosas del momo No, no Sarandí Flaco ¿Qué comida rica Para servir en un velorio? No, bueno No creo que nadie Quiere comer en un velorio ¿Qué cosa? Hay uno preguntó ¿Qué comida rica Para servir en un velorio? Pasa que si comes en un velorio Sos un puto naz ¿No creen que El chiste que hacemos Solo animadores de velorio ¿No creen que iría bien a un lado? O sea, para mí es un negocio Yo ¿Crees que contrataría bien? No, no haría un velorio Para cuando me muera Alto Gato Hacer un velorio Además no estás vos No, y el otro día Mi hija me dijo algo ¿Alguien qué es? No estás vos Claro No tiene nada que ver conmigo Un velorio O sea, me muero yo Y no vayan un velorio No sea un simulacro Júntense Full deprimente un velorio ¿Entendés? No, para mí Están todos ahí llorando No sé qué Algo que habló Todo de enero Ven a la madre llorar La hacen hablar No, es mucho tiempo de tristeza Aparte No, no, no No rinde No rinde No rinde Y tampoco rinde Que te entierren Para mí debería ser Todos los cuerpos cremar Pum Cremar es la cosa Igual sí ¿Pum? Claro, es tipo Ya está Es un trámite La malita acá Sí, sí, sí Y hago otra cosa ¿Por qué tienen tu cuerpo enterrado? ¿Por qué hay gente enterrada? O sea, enterrarlos bajo tierra Parece una boludez Ocupar kilómetros y kilómetros de gente muerta Nada Cremenlo y tiran la ceniza donde el tipo quería Sí, de mí en la cancha de boca Cerro Litorco Bueno, listo Ya los familia tiran Listo Desapareciste el mundo Ya está Banco Banco El cementerio Kilómetro de la Sete Un parque nacional Ahí flaco Es el lugar para gente muerta Andan los espíritus por ahí caminando Es una cosa horrible ¿De dónde venimos? De donde Tomar la luz Sabores de pizza Más consumidos El más consumido de acá Con un 33% Es musalera Bueno Ahí sí Básico Después Con el 28% Ah, pizza chicas Musalera Pizza con queso Jabón y morrón Un 10% Piden bastante jabón y morrón La especial Jabón y morrón especial, ¿no? Especial de jabón y morrón Cuando te cortan el pelo Y te queda todo acá en la costadita Las orejas te quedan todo Pelito cortito Yo Yo me tengo que cortar el pelo ya Porque yo siento mi corte de pelo Como te dije el otro día Rinde Los primeros 2-3 días Yo cuando te empiezas a crecer el pelo Acá al costado Y no se te nota el degrade Te hacen la cabeza de huevo Trame Cuando era chiquito Que te pasaban la 3 por toda la cabeza Boludo arrojón Ay, Dios mío Bueno, vamos con las noticias random Hoy A ver Hoy es un programa muy chilo Hoy vengo Se olvidó la moto con la llave puesta Para todos los que dicen Que en este país No se puede confiar en nadie Un tipo dejó la moto Con la llave puesta Y le dejaron un cartelito Diciéndole Que le habían guardado la llave A los que dicen ¿Eh? No pasa uno cada tanto La agua Te cruzaste justo Con el indicado Tenemos el Twitter acá Para ver en vivo ¿Qué es un video? ¿O una foto? Un tweet ¿Un tweet? A ver Lo tenemos ahí El tweet La de pollo con salsa golf Che, la salsa golf labura Con un montón de cosas, ¿eh? Pensándolo bien Tuvo un milagro de Dios Y sí Y sí Allá Igual en Qatar Dejaban las cosas Con la llave puesta Los autos Las motos Literalmente Pasame sin caite Y te doy la llave Está el tweet No, no, me dormí Yo Hoy estuve al borde De irme a dormir a la siesta Ahí está A verlo Ay, me lo lees, Meli ¿Vos qué llegás? ¿Qué dice? Ahí está con su Corriendo esta mañana Me olvidé las llaves de la moto En la moto Tras un enorme susto Voy recién esperando lo peor Y me encuentro este cartel Ustedes compran el cuento De que en Argentina Son todos chorros y arcas Yo amo este país Y su gente La mejor del mundo A ver Y bajamos ahí Tus llaves Están en la torre De mayo 25 512 Tremendo Qué harto Que tuvo este chabón ¿Ustedes creen que igual Tuvo mucha suerte? O en su barrio Por ejemplo Lo hubiesen actuado De la misma forma No ¿De qué barrio se fue? Nací en Congreso Es depende De quién lo encuentra Sí, para mí también Depende de quién Yo creo que Yo el otro día Conté que encontré La llave en el boliche Y busqué a las pibas Por todo el boliche Con el CIS También porque está aburrido Pero si no Podría haber Tomado Armado Estoy en esa Estoy en esa No en este En el caso especial Pero estoy en esa De que todo lo que veo En Twitter No compro Nada Casi nada Y menos lo de TikTok No, TikTok no En TikTok no compro nada No, no, no Me cuelgo viendo Las novelas de TikTok Igual Esas que Que los mexicanos Van y encuentran a la mujer Con otro Me recuelgo Ojo Que tienen parte 1 Parte 2 Te lo mire así Eso Eso es Mastrucho El otro día Me colgué con una Receptora de restaurante Viene una persona De la calle Todo De la calle Y la mina Le dice Lo trata mal Lo discrimina Que se yo El chabón Pide sentarse Se sienta La mina lo trata mal Le tira un vaso de agua En la cara Horrible Totalmente horrible Resulta Que esa persona De la calle Era el padre Del dueño De ese restaurante ¿Entendés? Tremendo Me es que le da como 7 minutos De video de TikTok Hay unos videos De una mina Que está con el novio No sé qué Como que el novio La verduguea Y No sé Como que Guachas se pelean No sé qué Y después Una Va a la Entrevista de trabajo Y justo La atiende la mina Esas que Son varios Cortos Y está siempre El mismo personaje Sí Me dan mucho cringe Pero no También se me hace Que Si me cruzo una Me quedo Uy qué poronga Esto No no Pero a mí Tipo Me causa gracia Lo tan poronga Que Perdón Con todo respeto Lo mal acto Que estaba Entonces es como Que te termina Dando gracia De eso Qué miedo Hay veces que Pasas en ti Y decís Qué mierda La veo Y si tenés Alguien al lado A mí me sale Un enano negro Con música de anime El de Marquito Un enano negro Con música de anime Qué es ese inicio Qué mierda Estoy mirando Esta historia Tuvo final feliz Y Nacho El pibe Que se dejó Para llevar a la moto Te he dormido Eso hoy Le lané La continuación Esto es cine Este muchacho Recreó Un compilado De la final En la que ganamos El mundial Atención Al nivel de detalle Con el que replica todo Me gusta Esto es cine A ver ¿Qué es? Turipipipipipip ¿Qué es eso? Turipipipipipipip Creo que Creo que estaba Ganando Son titulos El día ¿Qué es? vamos a hacer ahora la melodía pero estamos re viejos Juanjo si si igual ya cuando en la mitad de los chistes que tiran no los casas al toque es una edad bastante de esa avísenme cuando tengan el video ahí para me encanta que fea clara video para ver en vivo au vivo au vivo ay 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 hoy estaba para la siesta tremendo pero bueno hoy era un programita chill veníamos veníamos a grabar en los programas veníamos a grabar en el programa el programa y hoy ¿dónde está Gonza? el de cine esto es cine ¿no está? no ¿se fue? que bien amigas quedamos solos como siempre siempre quedamos solos hay que igual hoy banco si si hoy era un día tranca si hoy un día muy tranqui que bien que está hecho todo ya cuando corre cuando corre es tremendo es la cara de mamito esto si si este de acá este es buenísimo es como bueno hay que arreglarlo pero relatado en inglés es buenísimo piel de gallina el relato en inglés es tremendo y el italiano también es muy bueno ¿el italiano es tremendo? oh el italiano es tremendo pero el inglés lo que dice los relatos en inglés igual están buenos por ahí no le ponen tanta emoción al juego pero cuando finaliza algo o para dar tipo como una definición de algo tienen palabras muy buenas una nación bailará tango toda la noche esa frase es tremenda es tremenda verdadero cine y a este ¿qué le pasa? te hago con el video de una porque quiero ver qué pasa la tercera es en Buenos Aires tierra de Kempes Maradona y Messi buen pará momo no pero hay en relato en italiano se viralizaron dos una iglesia y una italiana el relato en italiano está bastante bueno ¿quién tuviese para dormir para dormir recomiendas? Sleepy god Sleepy ¿sabes qué? te deja frito ¿vos tomabas Sleepy? Argentina yo en la pandemia pero eso ¿te manda a dormir? sí o sea como no te das cuenta yo me tomaba Sleepy y en el momento estaba con el celular y ahora como dije me levanté en Richeri no me levanté a los dos días ¿cuánto fue lo máximo que durmieron? cuando volví el día regresado 17 horas y creo que por aquí sí no a los máximos no ha sido 15 horas 12 horas si de 3 de la mañana a 5 de la tarde mi vieja cuando volvió de su viaje regresado durmió 27 bueno yo llegué 22 creo porque no entendía nada porque me desperté dos horas antes tipo era como me fui a dormir a las 6 de la tarde y eran las 4 y fue como no te arruina esa mi cabeza no tenía ningún sentido ah Rogelito ahora dormía fue la única vez así como super vivía con nosotros tipo no tenía sentido ¿eso era pandemia ya? no no días comunes días comunes increíble un nazi literalmente por días capaz que no no coincidíamos con los con los cruces en el living y por ahí tenía dos días no lo veías claro cuando volví a recetar del niño dormí 22 horas que buen departamento de ese guacho dormía buena banda dormía buena banda dormía buena banda no sé cómo porque hacía mucho frío después hacía mucho calor era imposible dormir cómodo ahí éramos tres durmiendo en la cama de dos plazas no me borro que le diste yo en la cama de dos plazas literal increíble los tres dormíamos en la casa en la cama de dos plazas porque por el frío por el frío nos turnábamos en lo del medio la verdad sí le tocábamos cada uno al medio era increíble a ver y a este ¿qué le pasa? ¿le tenemos el video para ver en vivo? internado 240 horas 48 horas es imposible no me dan los números sea un espontáneo que en su casa hace música y de repente se ha convertido en el número uno del mundo en apenas un año y pico eso es un proyecto maravilloso alguien ha hecho eso un equipo de gente de mentes maravillosas han ideado eso pero puede ser lo que tiene un equipo espectacular que han hecho que eso sea posible yo dudo mucho que esto sea un nene que desde su habitación de la casa de papá si un niño rata ahí con el ordenador parece que es muy interesante lo que hace pero yo dudo ¿de quién está hablando? yo dudo mucho que sea un espontáneo ¿sabes que está estaba por decir que me imaginaba estaba hablando de Bizarra muy troll pero estuve todo el video sin entender de quién estaba hablando y como que ahora lo quiero ver de vuelta no, no, pues vamos por la vuelta vamos por la vuelta no le puedo prestar atención solo me imaginaba que estaba hablando de Bizarra es interesante lo que hace pero yo dudo yo lo dudo mucho que sea un espontáneo que en su casa hace música y de repente se ha convertido en el número uno del mundo en apenas un año y pico eso es un proyecto maravilloso alguien ha hecho eso un equipo de gente de mentes maravillosas han ideado eso pero puede ser lo que era un equipo espectacular que han hecho que eso sea posible yo dudo mucho que esto sea un nene que desde su habitación de la casa de papá si un niño rata ahí con el ordenador parece que es muy interesante lo que hace pero yo van a pensar ¿qué pasa? polémica opinión igual polémica opinión totalmente polémica opinión un año y pico pasa que bueno pasa que eso lo conoce a Bizarra desde la primera sesión que se le habrá pegado claro no menos desde la primera sesión que se le pegó claro capaz que menos capaz que hasta menos por eso dicen un año ¿cuál fue la sesión con la que Bizarra despegó? y con Nicky por ahí para afuera con Nati cuando te veo en España claro a partir de ahí lo habrán conocido habrán dicho este ni deben saber cuánto el chaval viene haciendo ese tipo de cosas Nicky Nicotti hizo mucho la de Dylan pero esas son las pegadas para nosotros Frijo para que se pegó por ahí más funer fueron la de Nicky la de Nati Peluso esa fue media la mierda en visualizaciones esa fue la concha la lora la de Villano Antillanardo Villano Antillanardo yo lo que el chabón lo dice medio camuflado es como que dicho en criollo el tipo dice tira que el chabón está bien todo esto es todo guita esto es todo guita literalmente está diciendo eso las empresas que le pusieron guita y lo pusieron con los mejores artistas olvidate este tipo dicho en criollo el chabón lo ponés a tocar en vivo no se hace nada olvidá así lo diría un porteño que no tiene ni idea de lo que está hablando ¿de dónde es el muchacho? español español yo no tengo nada en contra de los españoles pero cada vez afirmo que son todos boludos con todo respeto pero tiene un par de temas conocidos iguales ese muchacho sí ¿quién es? Juan Magán ¿eh? Juan Magán Juan Magán el de Juan Magán salió de esa parte ya sé cuál es o no Blancato te juro es como el del loco tal es lo mismo fue a mí Juan Magán a ver ay pará que me quiero correr la canción pero ¿qué canta? tú sabes del dinero tan tan especial hay un lugar tan especial si no estás conmigo ahora es por errores del pasado que de hacer jure algo que nunca pude completar se muere pará pará ¿cómo se llama ese tema? hay un lugar lo pongo si querés pongo eso Juan Magán hay un lugar ¿era ese? estoy flayando hay un lugar tan especial algo así señor te quisiera a ver anuncio de YouTube ¿cuántas intros tiene el video? ¿quién es este tipo? es como música que posiblemente escuche mi vieja sonaba en 2013 pensé claro si es viejo pensé que igual 300 millones de vistas decían esta pota pegado ¿el verano es azul? ¿el verano es azul? ¿de Juan Magán? sí ¿se pica este verano? a ver esperá que le busco ¿el verano es azular? Juan Magán ¿el verano es azular? no es este es ese pará pero es el original porque yo lo conozco por pitu en esta canción si no me equivoco ¿no? sí le habrá choreado el Sam ¿le habrá choreado? sí el Pidul tipazo Juan Magán me parece un tipazo Juan Magán claro bueno no 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 de nombre mucho menos no ni de cara tampoco no 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 el tema que yo yo es de Chiri Nacho no es de Juan Magán pero al final creo que dicen Juan Magán algo así capaz Lo producía Sigan, sigan ustedes Claro, sigan con lo suyo Yo estoy buscando ¿Qué onda, Juaco? ¿Hoy hay programa del Momo también? No, el Momo está ¿Lunes, martes? Martes, miércoles y viernes Martes, miércoles y viernes Un día raro Como re fácil para acordarse, ¿viste? No, aparte es rarísimo el día Claro, la verdad es como No hay chance Está en vivo Piso 18 en YouTube, chicos, ¿eh? Tremendo Pará, porque se había Bueno, ¿con qué nos habíamos quedado? Ah, y a este, ¿qué le pasa? Ah, acá pusiste ¿A ver cuál es bailando por ahí de Juan Magán? ¿Bailando por ahí? Juan Magán Juan Magán La línea y todo Juan Minují Bailando por ahí Ah, pero le chorearon todos los temas a este tipo Yo este tema lo conozco pero no por Juan Magán Yo todos estos temas los... Chicos Se cansaban Tiene timores Juan Magán, che Juan Me parece muy acertada la opinión Magallán De repente como que es un poco más válido Pero siempre El otro día Kit Keo Kit Keo también salió a darle a Luisa por Twitter Kit Keo Kit Keo ¿Entendí? Kit Keo Kit Utoski Kit Keo Kit Keo Siento que los que le pegan La verdad Pero con Kit Keo tenía una sesión y nunca salió Yo me acuerdo que vi la foto de la sesión de Bizarre con Kit Keo Es verdad Con Kit Keo ¿Quién era Kit Keo? Pero no salió nunca esa Algo pasó ahí Los ovnis Ognis Ognis Estamos todos de acuerdo A ver Un día hay que invitar a un ovni Si viene Son reales Tremendo ¿Cómo lo invitás? Era falso eso Pero está muy bien hecha la foto de Luisa con Kit Keo Zafaron con lo justo Uy, este lo vi Este lo vi Me sacó de kit Pónemelo Mariana Hay un lugar Video para ver en vivo Está en Twitter ¿El que dijo? Mirá este Mirá este ¿Viste? A ver esto Ah, pero Se puede ser tan imbécil Se puede ser tan forro Le dan el registro Ahí va 110 mil dólares Y se va a matar cagada Mirá Ay, ay Ay No No Qué cagada El grito del chabón Es tremendo Se puede ser tan imbécil Yo me cruzo con tipos así todo el tiempo No necesariamente así Especialmente Pero Me cruzo con pelotudos Haciendo autopista todo el tiempo Encima las líneas Claro, las líneas Cuando son punteadas Es que no podés sobrepasar No podés No, no, no La línea amarilla La línea amarilla Línea amarilla indica no sobrepaso Claro, dos líneas amarillas Pero en la punteada, en la común Sí Estás en el medio Las dos líneas amarillas O si hay de un lado y del otro Implica de que un lado sí se puede Y del otro no Porque a veces que hay una sola línea amarilla Y al lado está la punteada Entonces implica que de un lado Se puede sobrepasar Pero del otro no Excelente Depende de la mano Mirá Tremendo Las cosas que no se entera Yo podría ser ese pelotudo Puntuada Muy hijo de Remilpudo Claro ¿Zafaste alguna vez de algún accidente? ¿Cómo? ¿Zafaste alguna vez de algún accidente? Sí, pero por cosas propias Zafás Porque Que sabe zafar Pero está lleno de modólicos Manejando Chabones que no miran en el espejo Hay gente Que se cree que sabe manejar Pero no sabe manejar Esos son los comprobadores Literalmente Sí, no, no La gente que no me da espejito Me saca de Kissi, boludo Yo un día me voy a bajar Y me voy a agarrar la piña Y me voy a aparecer en los medios Y me voy a aparecer en TN Alguna de esas Pero un día me voy a bajar Amigo, si bien me alejo Una vez estábamos en España Con los pibes Y está en un blog de Luke ¿Alguna vez lo viste? El viejito que se baja del auto No Estábamos manejando en España Un chabón de Francia Manejando en España Una camioneta gigante Y nosotros íbamos a 10 Porque era una calle Que estaba muy colapsada Y no podés ir a más de 10 Íbamos Avanzábamos un poquito Frenábamos Avanzábamos un poquito Frenábamos Estábamos avanzando En ese poquito Y venía una calle De este lado Y un chabón Íbamos así Blum A la mitad del auto Imposible chocar Íbamos muy lento Claro Se baja un viejito Y se baja con muleta ¿Cómo se está manejando Con muleta, amigo? No No Y iba Tenía un Viste eso Esas muletas No muleta Como la del Bebu Cuando se lesionó Esas muletas de viejito Que tienen como un Tipo andador Claro Como un andador de viejito Y claro Tenía una pierna más corta Que la otra Y iba con Suponete Iba con el Suponete Este era la muleta Y hacía así Claro, no Tenía 88 años Antes de Cristo ¿Cómo puede manejar Un tipo con una muleta, boludo? ¿Y se baja Y qué haces, además? Claro, ¿qué le decís? No le podés pelear Te bajás recaliente Al pelear Se baja ese tipo Te quedé la moti Te quedé la moti Porque no le podés decir nada Pedí los papeles de seguro Y nada más Por ahí te bajás Con toda la intención De pelear así Y listo El chabón lo cago trompado Te bajás y se baja Disculpen No le puedo pelear a este tipo Eso, no Ya no puede manejar más Hay una edad La que ya no se puede manejar A mí me pasa en la autopista Por ahí va en el carril rápido Y por ahí venís apurado No hay nadie Le hace luces Yo normalmente Voy en el carril rápido A cierta velocidad Miro el espejito constantemente Ya cuando veo a una distancia Que viene alguien medio rápido Ya me corro Espero que venga Me ponga atrás y me haga luces Yo medio como que ya De lejos empiezo a hacer luces Vengo rápido Correte ¿Entendés? Le hace en el carril rápido ¿Querés ir a 60? No hay ningún problema Ustedes Tres carriles No va para allá Para ir a la velocidad Que te encuentre el culo Y los que se te plantan Le hace luces Y no se corren Esos son los pedales igual Porque aparte te ponen nervioso Porque es como Dale Correte Es como que no quieren ganar Esa pelea Claro Terminan por el espejito No quieren perder Me pasa constantemente Por ahí lo paso por al lado Me le pongo al lado Y por ahí un viejito así Decís ¿Por qué? Vaya a su casa Señor no puede estar dejando ¿A dónde se dirige señor? ¿A dónde se dirige señor? Que no está tan apurado Córrase señor Por favor A mí los que me molestan un poco Yo dejo pasar Pero los que me molestan un poco Son cuando yo vengo Por el carril rápido Y ya voy rápido Ya voy a 130 Que es casi lo máximo 130, 140 Y viene uno Pa 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 Luce, luce, luce Pará loco Estoy lleno de chapazos yo también Estoy lleno de 130, 140 ¿A cuánto venís hijo de puta? A la concha de estormar Y le hacen de lejos Pa 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 Pará ¿Qué estás jugando al Pará hijo de puta? Eso me molesta No, no Y el otro día yo venía por el medio Me molestan tanto Que me voy a colectora Porque A la banquina Voy por la banquina No, y el otro día yo iba por el medio Porque venía a 80 Entonces iba por el medio de la autopista No había nadie en la autopista Y literal Porque el rápido venía uno A la misma velocidad que yo Entonces Yo justo me corro para el medio Y un chabón venía rápido Se corre al carril de al lado Hay otro rato Se corre al mío Y me hace luz a mí ¿Qué querés flaco? Anda en pa allá Tarado ¿Qué querés flaco? En el carril rápido A la izquierda ¿Dónde querés? ¿Dónde querés que me metas flaco? Se corrió dos carriles Como veía que No pasaba Venía rápido Yo no entiendo si no saben frenar Hay gente que viene rápido Y por ahí se asusta Cuando ve un auto No vengas rápido Si no haces ir rápido La concha de droga Hijo de reminiputa Anunciaron Toy Story 5 Se viene la quinta del vaquero ¿Cuál es el límite? ¿Van a convertirse en rápido y furioso? ¿O qué? ¿Qué pasa? Me parece un montón ya Ya la cuarta me parece innecesaria ¿Cuál? De Toy Story De Toy Story De Toy Story ¿Por eso? Por eso La cuarta ya la parece un montón Para mí hasta la tercera estábamos Ahora está produciéndose la quinta La cuarta estuvo de más Te la acepto Ya la quinta parece Que te está yendo un poquito a carajo Yo creo que hasta la cuarta la acepto O sea La acepto hasta ahí Pero Ok Ya quinta ¿Qué más vas a hacer con Toy Story? Ya basta Ya hiciste todo ¿Qué hacen ahora? ¿Qué hacen? ¿Qué se consiguen laburo Los juguetes ahora? No sé No sé Ya cambiaron de familia Ya cambiaron de lugar Ahí estaba Por decir lo mismo No Me tengo que levantar Valdeaburo Boludo No sé lo que me hicieron Unos pibes ahí En la metalúrgica Me quiero morir Claro Lo pasan de categoría En la fábrica Woody No entiendo Se va a laburar una granja Woody Woody es padre Woody es joven para la sauna A pibes en un boliche La de vos ¿La viste? No ¿No la viste? La de vos la viste Está buena Sí, está buena Arranca medio siendo una poronga Eso me pasó Arranqué Vi los primeros cinco Y dije No, yo la fui a la del cine Y me parecía una poronga Y me quería morir No, no me gustó tanto Terminó siendo muy buena Levanta mucho después Levanta mucho esa película Qué bien, guacho Qué bien, boludo Woody se consigue Le va a ir bien Woody se consigue El laburo de Rapi No, no Cara de papa Cara de papa La agarró el Pock Y la quedó Es la peor La arrancaba como enorme Toda la película No, es que aparte Te vas a pensar ¿Qué van a hacer con la historia? Woody, Woody ¿Qué pasó? Que hagan un cuchillo, guacho Y le pongan cara de faca No Si yo ando re bandido Con los juguetes, guacho Vengan de a uno, amigo Pensé que iba a decir Con los judíos Estoy al carajo La película Si va al carajo La película Yo Soy cara de faca, guacho ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Qué onda vos, Laikier? La mejor, amigo ¿Qué onda con el gordo Woody? ¿Está todo piola con ese? ¿O en medio comisario? Porque yo ando enfierrado Está todo bien, loco ¿Está todo bien? Sí, amigo Listo, de una Me quedo acá entonces Habría que hacer una parodia Habría que hacer una parodia Cara de faca Cara de faca ¿Qué onda, Woody? Un tazo Seis puntos La panza Hola, guacho Uh, hoy vi un video De un policía Que le pegó tres tiros A un tipo Un tipo así Como a la salida De un boliche En Brasil Los pibes medio Que se revelan Se agarran a las piñas Con el policía Y le sacan Era dos pibes Que entraron a un policía A medio a las piñas Y le sacan El palo al policía Y el policía saca el fierro Hace Plum, plum, plum Tres tiros Le dio Es el viejo Del vaso de agua Agarrame, sacó el palo Le pegué tres tiros Pará, flanco Claro, pará Le pide agua a la una de la mañana Salí Le metí dos tiros Le ven la pide el agua A las dos de la mañana Agarrale Le tiré tres tiros Ese está el nivel Del viejo De los dos tiros Con el vaso de agua Ese es mi abuelo Tranquilamente Una vez nosotros Fuimos a bailar En Mar del Plata Nos habíamos quedado En la casa de mi abuelo Che, no, no Salimos a bailar No sé qué Dale Mirá que vamos a venir Tipo cinco O seis de la mañana En ese rango No sé qué Corte, no te asusté Cuando escuché la puerta Está La puerta de la reja Un caminito Donde estacionan los autos Puerta De la casa Cerramos la reja Cerramos la reja Le doy dos vueltas a la reja Caminamos dos pasos Vamos a la A la A la puerta de la casa Cuando vamos a la puerta de la casa Ni siquiera llegamos a tocar la puerta Se abre la puerta La casa de mi abuelo Mi abuelo con un cuchillo de casa No Eso es lo del counter La bayoneta Un camin Cara de faca Bayoneta Bayoneta Lo juro Era la bayoneta del counter Yo estaba Literal Ah, son ustedes Pasen, pasen, pasen No La bayoneta así Nos corta todo Casi me saca la vesícula El lono No, no Una bayoneta así Ahí uno puso algo Que me gustaría destacar Que uno puso Tal cual Por eso estamos como estamos acá Acá no lo hacen Porque sería abuso de autoridad Me parece que acá Y en cualquier lado Pegarle tres tiros A una persona desarmada Es abuso de autoridad No creo que sea solo acá En cualquier parte Como que cualquier persona A una persona desarmada Le das tres tiros Creo que Hay gente que acá Cuando se discute Sobre el accionar de un policía Cuando los cagan a palo Es normal La gente se queja Porque el policía no está preparado Cuando le disparan Es como Abuso de autoridad Pero yo creo que tiene que haber Un punto medio para la policía Donde sepa actuar Con una persona desarmada Y reducirlo Sin tener que usar el arma Para eso está la policía Hay veces que decís Ay boludo Y bueno Le pegaron un tiro ¿Qué querías que hagas? Flaco Normalmente los policías Que quedan comprometidos En un tipo de eso Que le pegan un tiro Y maten a una persona Está bien, listo Ponle que no sabías reducirlo Con las manos No sé, ¿te ocurrió Pegarle un tiro en la pierna? Por ejemplo ¿En el pie? ¿En el pie? No sé No sé Hay cosas que yo pienso La policía está Yo entiendo el punto de la gente Pero la policía está Muy poco preparada Pero en otros países ¿Se puede o no? En otros países Por ahí tienen Teaser Y otras cosas Es el aura Ese lo hago Si te vienen tres tipos encima Pum Teaser a uno Ya reducís ¿Entendés? O sea Dos, tres policías Yo creo que tendría que haber Manera de Dejar hacerte el rocho Juego como Nejavi Aprendí la palabra ayer Pobrecito Para mí hay que girar Un parma de mod Sí, sí Un parma de mod En el canal Hacha Dejar hacerte el rocho ¿Qué tiene que ver? No existe el time out Perma Y cuando pidan un ban Aparte Claro, le vas a dar un tiro Dale uno Claro No, no Varios Y tres es una banda Y aparte termina El tercero El tercero ¿Por qué tres? Ya con el segundo Ya está flaco Ya en el indio Hacía falta el segundo Creo que la policía Está muy poco preparada Tanto como para cuando Tienen que usar un arma Que no saben Y disparan por disparar Y terminan matando gente Y terminan hasta comprometidos Estoy para mod Terminan comprometidos Ellos Porque literalmente Ese policía Probablemente no la bure más Y tenga un problema Legal Seguramente Dentro del marco legal Creo que esté Avalado darle Tres tíos a una persona Sin arma Hay un video De un chabón No me acuerdo Si era un video En stream o qué De un policía Que va y le tira una banda En Estados Unidos Le tira una banda Toda la glock Pa, 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 pla, 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 pla Toda la glock No, ese es un El tercero de G Ponele que le tiraste Le tiraste los primeros tres Y le querés tirar un par más Porque sos un Gil Ya del sexto en adelante Ya de psicópata ¿Cómo le vas a tirar? No, le podés tirar 18, man Nah, ahí tenés un problema Total Ya es Placer Lo que estás haciendo Te gusta Ya después del sexto El chabón está así Un saludo Un saludo para Para Claudia Y mi mamita Que están mirando El programa La Claudia De Madrid Segundo me hace En realidad A la madrina de mi hermana Pero bueno A mí no me quiso adoptar ¿Estás vendiendo saludos? Estoy metiendo un chivo Es un chivo Estoy vendiendo saludos Ahora empiezan a mandar saludos Saco una lista ¿Venderías saludos? Nah ¿Se quedan viendo videos De tragedias A la madrugada? Tipo esto En cualquier lado Soy muy moroso Hay una En Twitter Totalmente En Twitter son No hay límites ahí En Twitter no hay límites No, no, no En Twitter hay una página Que se llama Hay una página Que es tipo Ojalá la cierren No No me acuerdo Un llamado exactamente Pero que subía así Toda gente Es más Es muy parecido A la purga Por gente Que va matando Por la calle Gente normalmente racista O nazis La purga No, pero un tipo Estaba en el inicio De Twitter un día Veo un video Y viste que hay videos Que por ahí en la miniatura Son videos sin descripción Y ya ves que por ahí Está la calidad Medio chota Te llama la atención Viste Y decís ¿Verdad? Pum Dos minutos Duraba el video El chabón venía Grabándose en el auto Que se yo Viste así como En una calle Hablando en inglés Qué mierda Estaba diciendo Porque entendía Un carajo No había subtítulos De repente Baja Del auto Y venía literalmente Caminando un anciano Un tipo Con 80 años Le dice No sé qué Plum Plum Le da dos tiros En la calle Se queda así El que está grabando Le dispara Claro Se venía grabando Así en el auto Y de repente Se baja Y le da dos tiros En la calle Un chabón Parecía como Si fuese la purga Literalmente me quedé así Y entré al perfil De la cuenta Y tenía miles De videos así Machetazo Un montón No, ay Dios Sí Pero no sé No sé porque No podés dormir después No, hostia Ruina ¿En YouTube? No, no En Twitter Nada, nada El único lugar Donde podés ver esas cosas Es en Twitter Después en otro lado Si todavía No hay tantas cosas Vanían en Twitter No, si después Lo tenés al pimpe Que sube un reel Que dice Ah, me mato Y se lo clasuran Por incitar al suicidio Es tremendo Es tremendo Digo, bueno Me voy a poner las pilas Con Instagram Que no subo En YouTube Vengo joya En Twitch Vengo piola En Instagram Venís bien Pero no le doy mucha bola No le doy mucha bola Dije, bueno Me voy a poner A subir historias Me voy a poner A subir contenido Reel La última foto Que subí en Instagram La subí en octubre Del año pasado El que mejor usa Las redes sociales Y dije, bueno Me voy a poner A subir Y no sé qué Me subo un par de historias Empieza a ver Más gente De la historia Estaba contento Bueno, me voy a meter Un reel Espero que sean las 8 Subo un reel Todo programado Todo con horario Aparte Subo el reel No sé qué Le estaba yendo re bien Al otro día me levanto Su historia ha sido eliminada Por favor Lea las normas de Instagram No sé qué Ya la leí Las normas de Instagram Incito al suicidio Para Andá la puta que te parió El clip decía El clip decía Ay, ¿qué querés? Que me mate O algo así O algo así, ¿no? Habíamos dicho ¿Qué querés? Que me mate Es un clip De humor Me doy vuelta El bot El bot No entiende el humor Pero después ves una foto De una publicación Que te aparece el ojito Y te dice Ver video Contenido delicado Algo así Ver video O ver foto Ponele Un perro Que lo cagaron a tiro En Temperley Todo con el ojo Salido para afuera La lengua Los dientes Todos caídos Ah, la hermana ¿Por qué cagaron a tiro En Temperley? Eso lo tuvieron que haber Denunciado, creo Claro, cuando te tiran Eso es porque te lo denuncian, ¿no? A mí igual Instagram No, no Para mí no te lo denuncian A mí una vez Instagram Para mí es el bot Es el bot A mí una vez Instagram Me reportó una historia Me disminó una historia Yo venía de jugar al fútbol Estaba con bot Medias largas Hasta acá Jorcito Camperón de Boca Me sacó una foto En el espejo Puse Fulbito O algo así Veníamos a jugar al fútbol Me puso Tu historia ha sido eliminada Por desnudos Bueno, a mí me borraron Tiene la gana de agarrarme Las piñas con el teléfono Y hacerle Amigo, a mí me borraron Una por desnudos Que estoy armando Un cubo Rubik No puede ser Literal Literal No sé que ya interpreta O sea, que mostrás una mano Y es un desnudo No, Instagram La maneja Así le va Mala onda Tu comana mala leche Que mira las cosas Con el cubo No sé No se explica Pero literal Me han borrado más Una historia por desnudo Por lo que hay que decir Siempre te dan ganas De rolearse a la mierda Y sos más idiota Que el bodeista Me decís rolearse a la mierda Tremendo Eh, ¿qué pasa con tu comanura? Ay, Dios mío La sección que hicimos ayer ¿Le pinta dejarla los miércoles? O sea, que cuando la hagamos Sea un miércoles O cualquier día de la semana ¿Cuál? ¿El limitado? ¿El limitado? Sí Conociendo a Sí La que el invitado pueda Claro Sí, pero a mí no dejarlo fijo En un día de semana Sí como sección Y que pase Sí lo haría igual Dos veces por mes Cada dos semanas O sea, una semana así Una no Una así Y cerró Ahí tenés a tu productor Cualquier cosita Lo charlas Estoy tomando nota Como quieran Falta Hagan lo que quieran Manejense Eso que están de adorno ahí Eso están de adorno Este lo vamos a poner Este que está ahí Está totalmente adorno Pásenlo por ahí atrás Es cómodo eso Es re cómodo Ese de ahí No me senten nunca Es súper cómodo Tiene toda la pinta Ahí Es muy cómodo ¿Decís? Sí Próbalo, Próbalo Fede, próbalo Tiene toda la pinta No le pruebes No, sin esto A ver Sí Laura Quédate ahí, Fede Ya está Sos vos ahí Ya está Viste que es cómodo No, Laura Estuviste dos horas parada Atrás de la cámara, Fede Próximo invitado Quedó ahí, Fede Chau Tenemos varios en carpeta ¿Qué elija el chat? Le damos dos ¿Y qué elija el entre dos? Querer poner los dos ¿Qué dijiste vos? Sí Ahí dicen en el chat Que repitan Algún día con disfraces No pasa, no tenemos un tercero ¿No? Sí ¿Sí? O sea, yo tenía uno Ok, digamos tres El tercero ¿Cuál es? ¿El que dijimos Al invierno? No Ah, tenés otro No, entonces sí Tres, tres Yo ya te lo había dicho El segundo Que vos me dijiste No, quedó miedo afuera Y tenés que No, bueno Ah, bueno Ya está el mundo Ya sabe Ya sabe Si querés No, el tiro ¿Qué voten, boludo? Bici bandido Viste por primera vez A Bici bandido Viste por primera vez A Bici bandido Se subió a YouTube Si lo quieren ir a ver Hashtag Afuera Chamulleras Hashtag Ciclovía Hashtag Ciclovía Hashtag Ciclovía Es ciclovía Pa Es el solo de polis Cucucu Bueno, pará Porque me acuerdo De uno de los que me dijiste Pero no me acuerdo De otro Vos tenías dos Ya moló Ya fue Decilo Opción A Maxi Bostero El enano Bostero El enano de boca El enano de boca Opción B Valga la redundancia B larga Bofe GP Bofe GP El loco Bofe Y opción C Gastón Edul Gastón Edul Así que lo pueden elegir Háganme una pole en el chat Si quieren hago yo chicos Porque ustedes son más lentos Voten Gente Hay Hay veces que hay 2000 viewers Y ves Votan 300 Votan 8 Votan 90 Igual ¿Vos fue el programa más paja de la semana? Somos casi 4000 ¿En serio? No amigo Yo estoy repajoso hoy No pero hoy Ayer yo me levanté temprano Esa es la típica boludo Igual Te levantás temprano Haces un vlog De la concha de la logra Todo el día Le pasas los videos Al editor Todo No sé qué Las tomas Las transiciones No sé qué Video 30 mil visitas Subís un video así nomás Puteando a este Que el otro No sé qué 200k La puta que te parió Loco Me estoy desmerando Claro Tengo toda la producción Armo Preparo las cosas ¿Para qué? ¿Para qué? Ni bola Ni bola No 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 es terrible La gente Ha decidido A ver Aparte casi unánime Te diré Un porcentaje altísimo Tiene que venir Tiene que venir El que dijimos Para el invierno Lo tiró uno El Thiago Sí A ver Bueno No sé Pero para que quería Ver la votación No El mensaje No El mensaje Se fue a la mierda Flaco Somos 3700 Somos un montón de gente Estamos totalmente picados Igual es verdad Hay mucha gente Fue un programa De los nuestros solos Hoy yo ya vine En un mood Dije Bueno Ayer metimos Callejero fino Hoy va a estar muy paja Tranqui Ayer metimos Un buen programa Ya estamos llegando Al cierre de la semana Cierre de semana Donde vino hoy El fletero Que Tuve que bajar Un par de cosas Mandaron un par de cosas A mi vieja Vinieron los fumigadores Que los fumigadores Para mí Nos chamullaron Vieron a fumigar Le apuntaron Porque no No se tiene que ir nadie Yo dije Medio raro O sea Vieron a fumigar ¿Fumigar afuera O adentro? Adentro Entonces bueno Le digo El de la llora A las 12 Y me iba a costar un reto más Dije Ahí dormí Con el norte Dije Me cuesta una horita más Total Tengo tiempo Le digo El de la Fijate Atenderlo a los fumigadores Sí, sí Me dice Ya entraron Bueno Le digo O sea A los 8 minutos Como mucho Viene el norte Me dice Che hay que pagar Los fumigadores Ya está Le digo ¿Qué hicieron? Ah Ya está Y le digo Bueno Se encarga la inmobiliaria Bajé No había olor a nada Para mí no durmieron La verdad que lo paga la inmobiliaria Igual Pero para mí En la que se fue uno Dijeron Tomate un vaso Vi una película De un chabón Que laburaba de fumigador Y Che por favor Necesito Que No sé Que salgan de esta habitación Se mete con el traje amarillo Con la mascarita Todo Una pistolita No sé qué Apenas cierra la puerta Se saca la pistola a la mierda Empieza a abrir los cajones En la película Igual yo me imaginé Un nuevo trauma desbloqueado Yo me imaginé Capaz que fumiga la pieza Todo Pero Te sacan Una luca O sea dos lucas Te das cuenta capaz Te saco una zapa Claro Yo Después lo voy con el barbijo Te das así Y tú Espera un ratito para entrar No Y si viene con el barbijo Puesto de una No lo reconoces No lo reconoces más ¿Cómo lo denuncias? ¿A dónde lo vas a buscar? Claro Fuiste ya está ¿Cómo sabés que fui yo? El chabón está saliendo Del living con un plasma 32 Loco Loco sos mío parece ¿Eh? Gracias No te hagas un boludo Que te esté bien ¿Eh? Lo escucho por el veneno No Esta televisión Está Toda llena de bichos No Está rota Te la mando arreglada De confianza No Ya no sirve más Yo de chico Cuando Traían fumigadores Yo me los imaginaba también Tipo Traje Con mochilas Con mangueras Tipo Heisenberg Claro Una cosa así ¿No es como los cazafantasmas? Y claro Por ahí Vienen los fumigadores Tres tipos en Bermuda Al encontrarme Se ponen la jeringa Para la ugaracha Y ya está Porque capaz que no la pusieron Capaz que no eran los fumigadores Eran los fulminadores ¿Quiénes eran eso? Claro Claro Corte muestra Nosotros somos los fulminadores Boludo ¿Qué cosas? Esta le voy a apuntar hoy No sé cómo expresarla Pero por ejemplo Yo soy muy de Me doy cuenta Cuando vamos con mi novia O con alguien Que viene al lado mío De copiloto Con el Waze Con el GPS Viste cuando Tenías que salir acá Y te pasaste Tarda unos segundos El Waze En redirigirte Y hay gente Como Belén O como Lucas Mi cuñado Que hacen Nos pasan y hacen Dale ¿Qué? Y es como ¿No es una brújula? ¿Flaco? ¿Qué hacen? No vas a hacer que funcione Ay, no se reirige más Es un flaco No, no, no ¿No lo bajiste? Los más viejos Para mí no No No, no hay chance Yo la que hago cada tanto Cuando literalmente No tengo señales Sí, eso sí Esa sí Esa levantarlo, sí Esa levantarlo Esa labura Igual si tirás esta Es porque estás En el medio del campo En Mendoza Acá estás Si tirás esta Mirá que es bastante Esa té Igual me pasó hoy Cuando haces esta Es porque estás En el baile harto No, yo hoy le hice igual Estaba en una escribanía Y me dice el chavo No, no, acá es un búnker No hay señal de nada No había señal Me tenía que ir a la puerta Y como que pensé así Con el teléfono No hay señal, boludo Por eso era como Quería Encima estaba avisándole Que estaba viniendo a Fede Entonces era como Él mandando mi mensaje Yo Pará, no engancha A ningún lado Empezás así No sé por qué No te gusta estar en los lugares Que no hay señal No, aparte me sentía re incómoda Era como Yo Muy incomunicada Es como raro La que De última No sé Vas a tal lugar Y tenés que hacer un trámite No hay señal De nada Listo, ya está Ya sabes que bloqueás el celular Y lo dejas ahí Usarlo es al pedo Por no tener señal El que me molesta Es el que tiene señal A medias Onda No sé Estás hablando con alguien Yo soy de escribir No soy de escribir Todo un mensaje Yo soy el que te escribí Hola, qué onda ¿Dónde andás? Yo estoy yendo Te escribo varios mensajes Mandaste cinco Y se mandaron dos Decís No va a entender nada Me estás contestando Le van a llegar tres mensajes después Decís O que haya señal bien O de última Que no haya nada El 3G por ejemplo Que te manda Hola, todo bien Estoy yendo ahí Estoy yendo Ya no te lo manda Entonces ya te ponen otra cosa Ya ¿Cuánto tiempo fue el máximo Que estuvieron sin señal? Y en Chubut Cuando me fui a A Esquel Las excursiones que hacíamos Normalmente Es más Fuimos a un domo No Cuando fuimos a Con Marquita Navaja A la nieve Había wifi Muy leve Estábamos en una montaña No las del centro Montaña La loma del culo Teníamos que ir en camioneta Y después subíamos en moto De nieve Y estábamos durmiendo En las cabañas ahí arriba No me del culo Tipo, nieve hasta acá Y literalmente No había señal Cero ¿Vos pensás que le habían puesto Electricidad Hacía cuánto? ¿Un año? O sea, había luz Recién en ese lugar Hacía un año Tipo, el dueño de esa montaña Era un viejo Que venía Tipo De descendencia alemana Tipo de Nada Viejos Muy antiguos Muy antiguos Y había un wifi Muy chiquito Hasta las 11 A las 11 de la noche Se cortaba Y me acuerdo que llegamos Y después era todo Lo que te agarre 3G 4G A veces era la E A veces la H Nada No había casi nada No, no había casi nada Literalmente Y capaz estaba hablando De algo importante Porque yo Era en la noche Poneganse La 11 y media 12 Y ya no había wifi Y ya era El 3G Y cada tanto 4G Pero una rayita sola Entonces Yo estaba acostado Hablando cosas importantes Conver fluida 2, 3, 4, 5 10 minutos 15 De repente H Diego No Y era algo tipo No sé No discutiendo Pero sí como Hablando algo importante Y de la nada Sin señal Por media hora No Y viste que Whatsapp te dice Puede que tengas Mensajes nuevos Ay, eso es terrible Sí, ya sé Me imagino Tu trabajo es que Me los mando Y ahí arrancás Apago el wifi Mogo avión Apago los datos Pongo solamente 3G Vuelvo a pasar a 4G Apago el celulo Prendo No toma Uf, ¿qué hago? Se me acaban todas Una cantidad de cosas Que mueves Para tener un poquito De señal Para que se mande Un mensaje Apago 5 minutos Y de repente 3G Pero no llegan Y vos decís Ay, ya concha Bueno, a ver Y ahí está Claro Acostado boca arriba Con la mano casi Y en la vuelta Ahí hacía frío En serio Ahí hacía frío de verdad Y teníamos un hogar Que le poníamos leña Y calentaba la casa Y una noche Hacía un frío bárbaro Y el Momo No tuvo mejor idea De ponerle Muchísima leña Claro En el momento No dimos cuenta Nos acostábamos Y como a la 1, 2 de la mañana Hacía Afuera Hacía creo que 2 grados O 0 grados Y en la casa Hacía unos 33, 34 grados Uf No sale En el momento Marquito me dice ¿Qué pasó anoche? Me dice Miro por la ventana Y de su casa Salía un humo bárbaro Y en la puerta Estaba el Momo En llorcito Y en cuero así No sabes el calor Que hacía, boludo Nos estábamos muriendo Nos empezamos a rir Por encima Se metió un perro Y no sé quién dijo Sácalo Y el Demen dice No, vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Dejamos al perro Al Demen lo picó Un bicho raro No era una vinchuca Tampoco una abeja ¿Cómo era que se llamaba? Un bicho muy raro Lo picó Le picó feo Un bicho raro De esos que decís Estábamos en el medio De una montaña De esos bichos que decís ¿Qué mierda me acabas de picar? ¿Qué mierda me acabas de picar? Te pica una abeja Te pica una hormiga Bueno Te pican esos bichos Todos marrones Como con Igual Esa fue una noche tremenda Porque nos cagamos de risa mal Y después Momo no tuvo mejor idea De tirarle fideos En la cama al Demen Fideos O sea, no cocinados Fideos crudos Fideos así tipo Claro, el Demen todo oscuro Venía de que lo había picado un bicho No Imaginate todo oscuro Te metés en la cama Y sentís todo eso Y salió corriendo Se pide un cagazo Y dijo Está llena de bicho Claro, ya te queda la sensación Un tábano es ¿Puede ser? ¿Empezás a plashear? Sí Un tábano Sí, un tábano ¿Y un tábano es bueno o malo? El tábano te mata No, encima lo había picado re fuerte Tiene una roncha así mal Mirá si sos el... ¿Cómo dormíamos? Dormíamos Yo pegaba a la ventana El Demente Y yo Vos Y en la otra El Momo Y Goncho Y Goncho ¿Nadie más? No estaba azúcar No había nadie más No, en esa Estábamos solos Éramos cinco No, fue uno de los viajes Que me hagan una reina No, nos reímos mucho ese viaje Mucho Pasa que, bueno También es una realidad Estábamos sin celos Entonces nos poníamos a pelotudear Es que sí A mí me pasó Que yo me fui Porque con los niños de una amiga Nos fuimos al campo También estuvimos Cuatro días, creo cinco Pero sin señal Ya sabíamos que íbamos a ir a un lugar Donde no había nada de señal Y éramos Los cinco Los únicos cinco Que entramos en el auto Nos fuimos Tipo, estábamos ahí ¿Qué hacemos? Porque no había tele tampoco O sea, no había nada Opciones de tecnología Nulas Ya jugaste cincuenta veces a la carta Ya jugamos todos los juegos de mesa Ya charlamos todo entre todos Era como Asimismo agarrabas el celular Y abrías Instagram ¿Para qué? Y era como el gesto de agarrar y ¿No te ha pasado de decir Bueno, me voy a poner a ver mis fotos? Sí, sí, sí ¿Sabés la cantidad de veces Que vi en mi galería Y saqué fotos A cosas en el campo? A borrar Claro Que empiezas a ver fotos Y dices ¿Qué mierda? Nos dimos cuenta igual Que uno tiene Digamos Ya agarrás el teléfono Y abrís la aplicación de una Entonces dijimos Che, cambiemos la aplicación de lugar A ver qué onda A ver qué onda Y abríamos la aplicación Que estaba en el lugar De Instagram Ponerle Entonces era como De repente poniéndose YouTube Pero queríamos salir de Instagram Y después de cuatro intentos Lo buscábamos dentro de la carpeta Que lo habíamos guardado Así de ¿Experimentos sociales? Sí, sí, sí Ya era como Bueno, probemos boludeces Pero Y sí Pero nos da mucha atención Uy, esa es buenísima Ver chat viejo De grupos Sí, por eso Fue hacer cualquier cosa Cualquier cosa era buena Leer grupos viejos Está tremendo Pero sí, yo me pasa Yo tengo también muy instalado Abrir las tres aplicaciones No sé, dos de la mañana Por ahí Rejugado ese ¿Cuál? Si estás en el campo Corré con una botella Y yo le pego con el 38 Rejugado Corré con una botella Te la pegás acá Eso es una idea para Toy Story ¿Cuál? La que vas a correr Claro Total Bagudi ahí re loco Con el 38 Estaría para que Uy, tenga arma en esta Yo lo tengo muy instalado También Me di cuenta En esos lugares De abrir Las tres aplicaciones Claro Abrir No sé Y me pasa ahora Porque yo hablé con todo el mundo Son dos de la mañana Terminando una peli con Belén Y por ahí inconsciente Yo lo agarro Y ahora sí Tu Whatsapp Nada Cierro Twitter Nada Cierro Instagram Nada Cierro Flaco Claro Lo acabás de abrir Lo acabás de hacer Lo acabás de abrir Aparte hace Siete minutos Aparte No tenés notificaciones Tampoco No Es como Lo abrís de inercia Por eso que ahora Nosotros llamaba la atención Que de repente era Abrir la app Sin tener Nosotros sabíamos Que no funcionaba La mayoría de las notificaciones Estuvias activadas igual Entonces yo hablo Para chequear Ahora voy a volver a Sacar Igual Whatsapp Bastante tranquilo Pero Mis mejores días Arrancaron Cuando no tenía notificaciones De Whatsapp Son lo peor que hay Las notificaciones Porque claro Lo primero que haces Es mirar Se va a parar la hora Y ya cuando ves Mamá Gonzalo Doxen Grupo en la esquina Grupo no sé qué Decís Mi vida es una verga Con lo justo Gonzalo Doxen Mamá 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 Bárbara Grupo Blito Decís Por favor Tenés chats Archivados No ¿Querés que te haga Cuántos chats Tengo sin abrir? Porque hay gente Que esto está bueno Para la gente Que piensa que no contesto Porque no quiero En este momento Tengo 311 chats Sin abrir No, no hay chance No Hay gente que colgué Hace 8 meses Y no tengo idea Te felicitaron por la copa del mundo Y no te enteraste Hay gente que sí Y pasa que bueno También hay gente Que me quedó Me quedó Es buena la que dijo De hacer el J Archivar todos los amigos Y dejar solo los chats laborales Entonces cuando sales con un amigo Vas a los archivados Y lo laboral a la izquierda Yo tengo archivado Todo lo laboral Repagero Y para Corte Me chupo un huevo No me interesan Los mensajes laborales No, no No me interesa En absoluto El laburo Para no verlo Y te aparece En archivados Uno Ay Dios Ya está Ya la ruido Ya recagó el día Las notificaciones Tengo que laburar El productor que más labura Totalmente Tengo archivado Lo del laburo Veo uno Comprate otro iPhone Es simple Vos tuviste dos L Uno no rinde, ¿no? No, no rinde Porque el otro no le da pelota Doble chip Al contrario Es que a uno de los dos No le das pelota Claro, alguno ignorás Uno lo tengo En modo avión Absoluto No tiene redes sociales No tiene De hecho ese es el número Que se me filtró en algún momento Tiene creo que 780 chats Sin abrir Hay gente que me dice Eh, Juanjo, mando un saludo Flaco, te das cuenta Que no El WhatsApp es que hace meses Lo tengo porque Tengo los códigos Para logrear cosas En ese teléfono Es una paja Porque a veces, claro He estado en Qatar A punto de hacer un evento A punto de streamear Y por ahí querían Querían que streameemos Desde Ketifan La isla que estábamos Para arreglar Todo, lo que se yo Y, o sea, un milo Al otro celular No tenía batería Nos pasó acá igual Acá nos pasó también Acá también nos pasó Y ese lo uso Para tener cosas para llegar Pero lo tengo tirado No le doy pelota Sé que tenía dos celulares Usaba los dos Uno para los amigos Y otro para el trabajo Pero Nada, es muy difícil Sí, yo creo que no sería Digamos, no me funcionaría La de tener dos teléfonos Yo no es que no quiera Contener a ese No, era como que Estaba complicado Sí, porque aparte Le tenés que prestar atención A los dos igual Tu casaca Obviamente Que tenés que agarrar uno Que tenés que agarrarle el otro Que este Que el otro Imaginate si no le das bola a uno Por eso Imaginate dos Hoy tu camiseta Combina con el overlay ¿Viste? Tremendo, amigo Es muy loco Lo que acaba de decir A la concha bien de tu madre A lo blanco ¿Algo va a decir? ¿Ni suta la publicidad? Sí Es una remera De un stream Que hizo la campestra El campesino hizo un Ese Está para repetirlo Un basque Estuvo bueno Estuvo bueno el viaje Estuvo A ver Es como La selección Cuando va a la Copa América Que generaron un buen grupo Se la disfrutan Porque se va a llevar Re bien entre todos Nosotros nos pasa a mí Cuando viajamos No sé Coscu, Momo El Sisi Este, yo El J Tablito Todo Viajamos todos juntos ¿No coinciden en general? No, normalmente no Porque por ahí sí nosotros Que trabajamos en la esquina Y vamos a algún lugar Todos juntos Pero después cuando no sé Vas a Paraguay A un evento Y consigues con Marquito Con este, con el otro God La pasas re piola Porque bueno En Qatar La pasamos de fiesta Porque estábamos todos juntos Pero esos viajes Hay que hacer Lo volví a hacer Un viaje agresado De streamers De un año Se acaba de comparar Con la selección El J El J El J Tiene que venir un día El J Aturro El J Otro día más Que me levanto Un día hay que llenar La mesa de player ¿Cuántos micrófonos hay De estos? Y si no se consigue Usamos este No hay drama Hay que ver Cuánta gente Siete Siete de estos Y dos de mano Siete y dos de mano Un día podríamos hacer Literalmente Un viernes Uno ahí Ahí Tac Dos personas Uno de esta fede Y otro en el sillón Un día sí Claro Tenemos la cámara arriba Un truco Fantástico Un pedazo de estúpido Un truco estaría bueno Un truco el son Por guita No Todo por guita Tengo algo para eso Y me mueve la guita Tengo algo para eso ¿Tenés algo para eso? Pensado Un truco el son Bien Nuestro productor Es un fenómeno Mi productor Es mejor que el tuyo Embesino Traete a todo Windingo Un día estaría Para traerte a Windingo Un truco Bueno Un par Un par A un par Luke Enforzi Ahí va Un par Luke Enforzi Valdini Con bicho Freddy Resti Moroyo Lilio Tenía gente Oroba Nada por amor al arte No, no Yo estoy en una época A mí lo único que me mueve Es el dinero Es lo único que importa Y lo único que hago Las cosas son por dinero No me Eso y las drogas Totalmente Mariano Totalmente de acuerdo ¿Eh? Gonzalo Es lo mismo Flaco Las 7 Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Más el de Majo 28 Las 7 Muy lindo todo Hasta mañana Ah, yo listo Bueno Total Totalmente Buen comentario Máger Buen comentario Pa, la verdad Hoy es Hoy era un programa muy chill Venimos metiendo Un lindo programa Mañana cierre Semana Mañana vamos a tener Un lindo programita Igual Más serismo que el de hoy Porque los programas Para Facundo Facundo No Ya te cambié No, leí justo en el chat Leí Facundo 11 Ya Prepara Nuestro productor Fede Gonza te dice Facu Sí Me dijo una vez Facu Es que a mi Cada vez que me hablaba De él Me decía Che, Facu Hizo tal cosa Facu tal cosa Se llama Fede ¿Quién es Facu? El productor No, es Fede Se llama Federic Se llama Federic Y fue como Bueno, ya está Señoras y señores Hemos llegado A la conclusión Al final del programa Del día jueves Ante último programa De esta semana Mañana Último programa De la semana Espero que no De nuestras vidas Porque la verdad Nos quedaríamos sin laburo Y sería tristísimo Para nosotros Gracias por el aguante Espero que lo hayan pasado lindo Me gusta venir y charlar Tener estas charlas Ojalá que hayan disfrutado Nuestra presencia Porque Porque Vale cara La presencia vale cara Gracias Fede Nuestro productor Que ya está acá Un placer Se acordó de venir acá Presencialmente Porque estuvo 18 días En el norte Unas vacaciones Lindas, largas Y Largas ¿Las pasaste lindo? Sí Esa es la que Vení Gracias Nos vemos mañana Si Dios quiere Si me levanto con ganas Vengo Si no Si no Mañana no viene nadie Viernes Ojalá un día Se pegue mal Y tenga la posibilidad De decir Mañana no ven El que es lo que me voy a hacer Lo que viene Mañana grabado Mañana grabado Mañana En el programa Seguro Señoras y señores Que tengan un lindo juego Nuevo mañana Chao 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 Chao